Hola a todos, les voy a mostrar donde fue la batalla de Pagolargo, que esto ocurrió el 31 de marzo de 1839. En la siguiente imagen vamos a apreciar donde está ubicado el monolito de la batalla de Pagolargo, que está ubicado en Treshausen antes de llegar a Corujo. A continuación les invitamos a mirar el siguiente video para que puedan apreciar cómo llegar a Pagolargo desde el momento. La nación querían organizar, pero la voz de Leiva no quisieron escuchar. Liga federativa no es la solución, dijo la tiranía y entonces la guerra comenzó. Adelante corrientes por tu libertad, no hay tirano que pueda tu tierra empañar. El progreso y la paz te desarmó, pero tu pueblo levantó las tacuaras del honor. Cuando el sol te quemaba en un mar sordiente, te dijiste a la patria, ayer Ereco, a Jalcatú. Bartolomé Mitre nos recordó que pagó largo corrientes su amor en la libertad. Y esa lonja del mártir que allí sustrajo fue después de un casero bandera de honor. Correntino en tus venas llevarás, esa sangre que allí en Pagolargo se derramó. Correntino es el hombre, el velón de estrada, será un símbolo eterno llevado en tus luchas por la libertad. El pregón de corrientes, pueblo libertador, reclamaban sus páginas todo el valor. Patria, libertad y constitución, desde el rincón de Lombú para conquistarte se organizó. Una litro... Una litro... Una litro... Una litro...